¡Buenas noches, amigos! ¡Feliz fin de semana! ¡Qué bueno que nos están acompañando! ¡Bienvenidos a Informe 11! Muy agradecidos por su compañía, comenzándonos yendo a un lugar bastante bonito y que, bueno, pues en algún momento hasta dicen que fue un volcán. Vean, esto es impresionante. Sí, es una laguna, pero fue un volcán. Queda a dos horas de San José y lo recomendamos como un paseo para un día. Prácticamente uno puede ir, pasarla bien con la familia. Eso sí, tienen que tener buena condición física. ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues vámonos entonces hasta allá y descubra todas las aventuras que pueden vivir en este sitio. ¡Vilamizar! ¡El distrito! La siempre hermosa Catarata de la Paz aquí en Barablanca de Heredia, la que nos recibe. Nosotros nos dirigimos en este momento a la Laguna de Ule, un lugar que es bellísimo y súper cerca del Valle Central. Estamos hablando de que está a una hora con 30 minutos de San José. Así que nosotros a ponernos las pilas porque nos espera una caminadita vacilona. Pero primero lo primero, un buen paseo comienza con un buen desayunito. Así que a desayunar primero, ¿verdad? Y no dejaste ni un chisle de donde fuiste a parar. Y aunque ya no estabas ahí, yo te vi, yo te vi, yo te vi. Yo te viví, aunque ya no estabas ahí. Yo te viví, 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 yo te viví. Vamos, y uno llega a este rótulo donde está Nueva Cinchona. Ya aquí está súper cerca de la laguna, así que vamos para allá. De ahí buscamos en calle del Astre el camino que va hacia Los Ángeles de Río Cuarto de Alajuela. Un pueblo desde el que se observa la laguna casi completa. Llegamos a Los Ángeles Sur de Río Cuarto de Alajuela. Estamos listos para visitar esta belleza, laguna de Ule. Tengo entendido que hay más. Sí, señor. Bienvenido, mochilero. Aquí estamos en laguna de Ule. Tenemos dos lagunas. O sea, somos tres, pero vamos a visitar dos en específico. Laguna Ule y Laguna Congo. Esto es de origen volcánico. Se formó hace 6100 a 6200 años. Nos espera una caminata de 45 minutos para llegar a la primera laguna, que es la Laguna de Ule. Vamos a ver cómo nos va. La caminata para llegar a la Laguna de Ule es de un kilómetro y medio. Pero créanme que vale la pena cuando uno llega a este mágico lugar. Lo que hoy está lleno de agua, en el pasado, fue el cráter de un volcán. Esto es un refugio de vía silvestre mixto. Es, para los que no saben, patrimonio nacional del agua y las propiedades son particulares. Tiene una longitud a lo largo de kilómetros 150 y a lo ancho de 550 metros. Es una vieja caldera volcánica, recalcando que inicialmente, según se especula, sí fue apierta completamente en una sola explosión. Y posteriormente un domo volcánico se erigió en el centro. Este es un hermoso lugar en el cual sería hermoso que todas las familias vengan a visitar, que conozcan nuestro país, porque eso es precioso y no se lo pueden perder. Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá. Ay, 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 correr con el viento, rumbo a la libertad. Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar. Si fue una locura, una locura, íbamos a volar. Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar. De la Laguna de Ule caminamos aproximadamente 4 kilómetros, más o menos 4 kilómetros para llegar a esta hermosura que ustedes están viendo acá. Fernando, la Laguna Congo. La Laguna Congo más conocida como la turquesa también por el tipo de agua que tiene el color de agua. Que no se les olvide traer algo de puntalito, porque la caminada es fuerte y nos espera una subidita vacilona. Vean qué puntalito nos alistó, por cierto, la esposa de Fernando, vean. Tortitas de huevo, tortillita, mochilero prevenido, vale por dos. De moletanda esto. Bueno, en el fogón de... Exacto, hombre. Ahí estás donde vamos a almorzar. Correr con el viento, rumbo a la libertad, y a mí qué más me da. Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar. Si fue una locura, una locura, íbamos a volar. Ay, 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 ay. Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar. Un mundo más allá, la libertad. Esta noche, tiene que ser esta noche, esta noche, dilo sin tanto reproche. 15 para las 10, mi mundo está al revés. Esto va a suceder, solo al amanecer. Y es que hoy nada va a ser... Pequeñas acciones hacen grandes diferencias. Los invitamos a sembrar arbolitos, pero también, por ejemplo, a no tirar basura a las calles. Si vamos caminando y nos encontramos una, nos podemos agachar, la recogemos, la depositamos en el basurero, reciclemos, disminuyamos el uso del plástico. Digámosle no a las pajillas de plástico. Son pequeñitas acciones que la naturaleza nos la va a agradecer. Aquí sembramos un arbolito de qué, Jota. De cedromaría, el árbol sirve, bueno, es nativo aquí de la zona, sirve para dar sombra aquí en este lugar, es muy turístico de la zona, ¿verdad? Salgamos a conocer este paraíso en el que vivimos tan hermoso, llamado Costa Rica, y cuando tengo un chancecito, ensuciémonos las manos por este bello país, que es el más lindo del mundo. Bueno, ya vieron, es un lugar mágico realmente, y si nos proponemos hacer un paseíto corto de todo el día, es fácil de llegar, lleno de aventuras, y sin duda, un sitio que usted no va a olvidar y va a tener que recomendarle a todo el mundo. Ay, si nos hace un buen día, ojalá que está así despejadito, entonces la laguna se aprecia todavía muchísimo mejor, ojalá que usted tenga la oportunidad de ir pronto, si es que no conoce, le aseguramos que no se va a arrepentir. Pero bueno, vamos con el mitótico de esta noche, y el galán, pues tiene una solución para las cortadoras. Sí, bastante, me parece que bastante sencilla, accesible, porque si usted se corta, dice el galán, que usted se pone un poquito de miel, eso le funciona seguramente como antiséptico, tal vez anticoagulante será. Ay, yo no sé, dicen que es antibacteria, no, es antiséptica, exacto, de la miel de abeja, entonces de quien quita un quita y si funcione. Bueno, pues vamos a ver entonces la primera parte del mitótico. Hola, sí, caballero, a ver, caballero, caballero. Oye, usted me llamó a mí porque usted dice que usted quiere aprender a ser payaso, ¿ah? Sí, señor. Bueno, dígame, ¿cómo haría usted para poder saludar a los niños en el público, en una fiesta, por ejemplo, ah? Bueno, dígame, ¿usted cómo es que se llama? Yo me llamo el payaso cepillín. El payaso cepillín, entonces yo voy a ponerme, digamos, el payaso... El payaso galancín. Galancín. Sí, el payaso galancín. ¿Le gusta, le gusta? Sí, payaso galancín. El payaso galancín, bueno. Bueno, hay que ser vacilón. Sí, vacilón, así como bueno, primero muy alegre para saludar a los niños, así como que, ¿cómo están niños y niñas? ¿Cómo están piñas y piños? No, así no, así no, es niños y niñas. Si no, era para meterle algo diferente. Ah, no, 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 pero tiene que ser como yo le estoy diciendo, ¿verdad? Sí, señor. Y hay que hablar así como usted. Así más o menos, así como con nariz prensada, porque manda uno así nariz, ¿verdad? Entonces hay que andar ahí como que... Sí, señor. ¿Cómo están los niños y las niñas? Más o menos, más o menos, sí, 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 sí. En este momento... En este momento... En este me monto. Ay, ay, ay. No, no, es que así era, así era, así era. La parte del show se iba a entrar, ¿verdad? En este momento es, en este me monto, ¿verdad que sí ya? Sí, sí, señor. ¿Aprendió? Sí, señor. Bueno, si yo voy a decir entonces, en este momento, y usted hace la parte de este me monto. ¿No bien, sí, para que se vea más cómico, bueno, va. Sí, señor. Va. En este momento... Me monto. No, en este me monto, oiga. Ah. En este me monto, es. Sí, en este momento. Va otra vez. En este momento... En este me monto. Venga, eso, eso. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ahora sí, ahora sí. Para llegar donde la persona que usted dice, los chicos ahí, a ver, niños, ¿quieren un premio? A ver, niños, ¿quieren un premio? Ajá, y usted saca la billetera y le regala cinco mil pesos a cada niño. No, digamos, ya eso sí no me está gustando, porque es más bien para ganar plata. Cepillín, perdone, no quiere tomar cafecito. ¿Usted invita al café? Ah, sí, señor. A mí me gustaría mucho, sí, sí, claro, claro. Pero hagamos una cosa, usted prende el fuego, digamos, mientras yo sigo practicando y yo después hago el café. Me parece muy bien. Oye, grancito, vamos a dar una vueltica. ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la cocina? ¿Cómo están, niños y niñas? ¿Cómo está, mi amor? ¿Usted me gusta? En este momento, en este me monto. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Cepillín? Vea lo que me pasó. ¿Ah? Que usted acá me puso a picar leña, vea lo que me pasó. Me estoy desangrando. ¿Qué hago? ¿Me quedó? Ay, pues mi alma, ya, porque usted es un inútil, no sabe picar leña. Ay, no aguanto, no aguanto, huele mucho, huele mucho. Pues mi alma. Oiga, ¿qué hago? ¿No tiene alcohol o algo ahí para esto? Vea, yo tengo un remedio muy bueno para que eso no se le infeccione. Siéntese ahí, siéntese ahí. Pero apúrese porque me estoy desangrando, muchacho. Va a haber el remedio para que no se le infeccione. Mi alma, va a haber. ¿Qué te había hecho? Y era, qué bueno que es esto, miel de abeja. ¿Miel de abeja? Sí, eso le ayuda para que, digamos, no se le incone ni le entre un tétamo o algo ahí. ¿Que me va a echar miel de abeja en la herida? Sí, para que no se le infeccione. Yo cuando me hago una cortada me echo un poquito de café. Para que no se infeccione y ponerse sal, que a la vez corta la sangre para que no saca más. Bueno, mi mamá en los tiempos de antes se ponía yodo. Yo creo que también funciona. Este, bueno, yo he escuchado, verdad, que se pone este, lo que es el polvito de la amoxicilina también. El tomate y el café. Tal vez limón. Limón podría servir para que no se infeccione. Para mí, bueno, el mito, la miel. Funciona mucho porque, ¿qué pasa? Que yo me corté el dedo, pues me eché miel y se me corrió bien rápido. Muchas personas dicen que el remedio épicas para que no se infeccione una herida es ponerse miel de abeja. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Yo digo que sí, porque la miel es natural, porque es antiséptica. Y ya. Sí, tiene sentido, pero yo voy a decir que no, para llevar la contraria, nada más. Ah, es pura vida, entonces, ¿verdad? Bueno, más adelante mejor le preguntamos al experto para nosotras dejar de batear y escuchar un argumento válido de que nos diga si funciona o no. Bueno, pero por ahora vamos a explorar el mundo, principalmente sitios de Costa Rica que el aventurero siempre nos invita a conocer. Y bueno, ir un poco más allá, diríamos. Y en esta oportunidad del aventurero se fue hasta la tierra que lo vio nacer. Sí, señores, se fue hasta la selva y la laguna Jalapa en busca de un ave que pocas veces se ve. Sí, se trata del pájaro castaño. Si usted lo conoce, bueno, pues es muy afortunado. El carpintero. Eso, carpintero. Primero es carpintero y luego es castaño. Yo me lo imaginaba con el pelo teñido y castaño y todas las plumas. Yo también, yo también. Pájaro carpintero castaño. Y bueno, pues sin duda muchas aventuras nos esperan con Heiner en El Aventurero. Crecí en el campo. Exploré lugares extraordinarios. Aprendí a respetar la naturaleza y a sobrevivir en ella. Fui a la ciudad a buscar oportunidades, pero es momento de regresar a mis orígenes. Soy El Aventurero. Bienvenidos a mi casa. Aquí estamos en la Delia de Puerto Viejo de Sarapiquí. Los traigo hasta aquí porque hoy vamos a emprender una aventura muy espectacular. Vamos a buscar un pájaro muy escurridizo. Le llaman el carpintero castaño. Acompáñenme en esta aventura. Acompáñenme en esta aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jason, pura viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, se encuentran muchos peces, los comunes, los que llaman machaca, haitilapia, tenemos los que llaman barbudos, muchas especies de peces. ¿Caimanes? Caimanes tenemos acá. Bueno Jason, gracias por enseñarme este lago tan hermoso y espero tener suerte con el carpintero. Espero lo pueda encontrar, ves adentrándose un poco más al fondo. Pura vida, gracias, nos vemos. No tuve suerte en el lago Jalapa, encontrando al carpintero. Me dirijo hacia la estación biológica La Selva. Allí espero encontrarme a Marisol, quien es la fotógrafa de este lugar y conoce muchos animales. Ella me ha dicho de que ha visto al carpintero en ese lugar. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola Heiner, ¿todo bien? ¿Cómo te fue con la búsqueda? No lo he encontrado el carpintero, está difícil. Bueno, si querés te ayudo. ¿Dónde podemos encontrar el carpintero? Bueno, aquí en la estación se puede ver en varias áreas, entonces, pero puede ser que por acá cerca hay como una, hay una parte, un clarito donde puede ser posible que lo veamos entre, ya sea entre liconias o tal vez picoteando algún arbolito por ahí. Pues este me dice, ¿no vamos? Vámonos. Vamos. Vámonos. ¿Por qué le gustan tanto los animales y buscarlos y sacarles fotos? No sé, a mí, por ejemplo, me encanta mucho caminar en el bosque, el hecho de caminar, de respirar el aire fresco, de sentir esta energía tan positiva que da el bosque, me fascina, me encanta. ¿Por aquí estará ese carpintero? Sí, comúnmente por acá siempre se ve, entonces creo que en cualquier momento aparece y lo que tenemos que tener tal vez es un poquito de silencio y esperar porque de fijo va a aparecer pronto. Un animal realmente muy, muy, muy diferente a lo que nos acostumbramos a ver, ¿verdad? A esos que andan siempre picando en los árboles que son de otro color totalmente. Sí, por eso se llama carpinteo castaño. ¿Y viste la cresta? Qué bonita. ¿Qué es lo que hace diferente a este de los demás? La coloración es una de esas. El macho tiene una linecita roja que la hembra no tiene, como usted vio este, este tenía toda la cabecita castañita y el colorcito abajo un poco más fuerte, castaño más fuerte, por decirlo de alguna manera, pero él no tiene esa rayita o esa marquita roja que sí tiene el macho, como viste. Marisol, gracias por ayudarnos a buscar el carpintero castaño. Con mucho gusto, Heiner, ha sido un placer recibirlo acá en la Estación Biológica La Selva y esperamos volverle a recibir pronto. Y ya sabe, amigo, sea un aventurero más. Busque lugares diferentes para así descubrir la naturaleza. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Soy el aventurero! Y sí logró su objetivo, encontró al carpintero castaño, tuvo que atravesar por varios obstáculos, pero bueno, finalmente logró su cometido y aquí le traemos todas, todas las imágenes. La próxima semana, pues como siempre, una nueva aventura con nuestro querido aventurero para que ustedes estén pendientes. Eso sí, esto es solamente para expertos, porque hay cosas que hacen que me dicen, ¡ay, Dios mío! Mejor verlo así por la pantalla nada más. Buena condición física para cada aventura, pero ahora es momento de ver o analizar una frase muy costarricense que tal vez usted no se haya tenido a analizar. Cuando hablamos de, sí, digamos así, topar con cerca. Topar con cerca, y es que se utiliza para tantas cosas. Cuando uno da una dirección, es casi que fijo de que usted lo va a utilizar. Correcto. Usted dice, sí, bueno, usted sigue aquí directo, 800 metros y después del antiguo árbol de no sé qué, usted ahí topa con cerca y dobla a la derecha. Correcto. Pero lo curioso es que ni siquiera hay una cerca realmente. No. Una cerca que yo recuerdo era un poco de palos con alambre de púas y ya. Eso era una cerca. Pero también uno puede topar con cerca simbólicamente. Digamos que Lucy me llega a pedir plata. Y yo no tengo. Nati, Nati, me presta 100 mil colones. Topó con cerca, Lucy, porque no tengo nada. ¿Adiós? ¿Qué pasa? Estoy limpiecita. ¿La amistad? ¿Ante todo? No, yo si tuviera con mucho gusto, pero conmigo tampoco con cerca porque no hay plata. Ven, más o menos ese tipo de ejemplos nos ayudan a identificarnos con la manera en la que tenemos los ticos de emplear esta frase. Pero, ¿por qué le decimos así? ¿De dónde habrá nacido? No tengo la menor idea, pero bueno, fuimos a la calle, le preguntamos a la gente y más adelante al experto para que nos cuente un poco del origen de esta frase. Sí, así está la vara, fíjate. Sí, sí, por ahí, ya. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Uy, sí, es que tengo un filo. Bueno, chao. Ténis, con usted toda la vida, hay que chusearlo. Qué pereza. Ah, se acabó, ya le llego. ¡Oh, por ahí, ya! ¡Ay, qué pachulis! ¡Ay, qué buzote que es! A mí me gusta andar siempre chañadito. ¿Verdad? Claro, me extraña. Se han dado cuenta qué toanis que es cuando hablamos a loticos. Es que pegar con cerca, ¿qué le suena? Pegar con una cerca. 25 hasta pegar con cerca. Es un dicho en todo lado eso, es un dicho de los viejos, de los costarriqueñismos de nosotros. Todos estamos en las direcciones así, medias atravesadas. Ya, y para mí es que la dirección es que agarra unos directos y ahí tiene que llegar hasta el fondo. Por ahí nos guiamos cualquier persona que pregunta tal dirección, entonces yo, por lo menos yo me detengo, coja 100 hacia allá. Pegue con cerca y coja a su izquierda o a su derecha. Ya hay como decir un paderón, un edificio, una tapia, algo que sea una calle sin salida y usted dice, hasta topar con cerca, entonces se desvía a la derecha, a la izquierda o hasta ahí llega. En realidad la verdad no sé. Ok, Paz, póngame atención, van siete paquetes de empanadas, tienen que ser dos para Doña Flor, dos para Doña María, y las otras tres que quedan van para Don Rodrigo. Entonces, vea, Don Rodrigo vive, ¿verdad?, directo, directo, de donde vive Doña Flor, ¿verdad?, Doña Flor. Se va directo allá hasta pegar con cerca, ¿ok? ¿Cómo, mami, que hasta topar con cerca? Yo necesito que usted me diga direcciones, la vez pasada usted me dijo que un palo de mango que estaba ahí y ya el palo ni siquiera estaba, lo habían cortado y que un perro echado en el suelo. No, mami, usted necesita darme direcciones, dígame cuántas cuadras al norte. Ay, Paz, pero vea, de donde Doña Flor se va, directo, 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 pegando con cerca, eso es todo, nada más. Yo le dije la vez pasada que le iba a enseñar a usar güeyes y usted no quiso. Realmente me voy a perder, vea, si llego tarde, luego no se enoje conmigo y si la llamo, contésteme, porfa. Ay, vaya, 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 tranquila, Paz, va a ver que le va a ir de lo más bien, tranquila, vaya, que Dios la acompañe. Vaya por allá, doscientos, uno, dos y tres y al final medio para allá y ahí se entiende, entiende, eso es lo bonito, la gente siempre entiende. El sistemático funciona, eso sí se lo digo, todo mundo lo comprende. Todavía nos perdemos, en serio. En Colombia no existe topar con cerca. Por ejemplo, en la calle, calle 37, el número de la casa, 32, 50, 35, 10. La calle venía, ¿no? No, porque ahí topar con cerca no sería otra cosa. O sea, yo me ubico por lo que ya conozco y ahí como día el supermercado tal o la librería tal. A tomar con cerca, sí, la vieja confiable, esa es. Hola, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Pura vía? Ahora sí, Ángelo, dime para dónde vamos porque no conozco la casa de Mauricio. Está facilísima la dirección de Mau, vea. Aquí tenemos que ir directo, 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 directo hasta pegar con cerca. Ok, ahí doblamos a la izquierda, nos vamos como cuatrocientos metros y vamos a llegar al paro de Guapinol. Está en media calle, pero no importa, usted le da vuelta y luego seguimos hacia la izquierda, igual hasta llegar a la antigua pulpería de Don Chepito. De ahí, otra vez, agarramos derecha y nos vamos como trescientos metros y pegamos con cerca. Y ahí a la par está la casa de Mau. Es una broma, me está hablando en serio. Yo no creo que usted me esté dando una dirección correcta, pegar con cerca. Yuli, vea, usted sabe cómo es Mauricio para dar direcciones, ¿verdad? Y la primera vez que me dijo yo me asusté todo también porque digo yo no voy a llegar, pero todo, así como él lo dice, así es. Es más, tranquila, no se estresen, yo la voy guiando y se va a dar cuenta que apenas peguemos con cerca, ahí está la casa de Mau. Bien, esa es una parte, si topar con cerca es donde uno topó con algo que ya es imposible hacer, lo decía, ya topé con cerca. Como dice aquí el caballero, de la esquina donde está el palo mango, a los cincuenta metros, hay una cerca de latas, ahí es. Llega usted a la escuela, sube a mano derecha, cincuenta metros de hora a la izquierda, cincuenta metros, ahí está, color papaya. Porque si sigue para adelante es un potrero, entonces a topar con cerca. Sí, sí, a topar ahí, hasta llegar al fondo, digamos, hasta el final. Nadie se pierde. Pegue con pared, por decir así. Todo el mundo lo entiende. Pero de que lo usamos, lo usamos. Así es que más adelante le vamos a preguntar al experto de dónde viene esta frase tan nuestra. Y llegó el momento de antojarlo, señores y señoras. Nos van a disculpar, nosotras solamente seguimos órdenes e indicaciones y vamos con la cucharatica en busca de un nuevo y delicioso platillo, como siempre. Sí, William Bonilla descubrió una receta muy rica a base de un ingrediente, digamos menos común que otros, la berenjena, pero que es riquísimo, tiene muchas propiedades y la manera en la que nos van a enseñar a prepararlo a usted le va a sorprender. Hoy viajamos hasta el distrito octavo del cantón de San Ramón, conocido como Los Ángeles. Este pueblo de bellos paisajes y gente trabajadora, es nuestro destino en busca de la cucharatica. William, ¿cómo estás? Venga por acá. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Con permiso, ¿cómo me le va? Muy bien. Me agarró la lluvia aquí en Los Ángeles de San Ramón, pero qué pobrito más lindo tienen ustedes. Pobritos, pero está un poquito lluvioso. Sí, 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 es normal, es la época. Díganme una cosa, ¿qué es eso tan rico que está comiendo? Una berenjena, berenjena. ¿Rollinas? Sí, claro. Qué rico, ¿me lo hagan un poquito? Sí, claro. Ay, qué salvada, bueno, eh. Voy a ver, mira, pero son rollitos estos, claro. Son rollitos. Igual lo vale este cuchillo, ¿qué importa? Vamos a ver, vamos a probar aquí. Qué rico, ¿me enseñas a prepararlo? Sí, claro, vamos. Bueno, vámonos, voy a llevar esto pues si no alcanza. Si no alcanza, yo. Vámonos, que es salvada. Para hacer esta receta en la cucharatica se necesita una berenjena grande, 200 gramos de camarones, 100 gramos de carne de cerdo, 30 gramos de chile y cebolla, albahaca y cebollín al gusto. 6 onzas de salsa de tomate y 6 onzas de salsa de mariscos, sal y pimienta al gusto. Elena empieza por pelar la berenjena y partirla. Bueno, Elena, ya tenemos las berenjenas partidas, hay dos maneras, o cocinarlas o que vayan a la parrilla de una vez, ¿cuál es la que prefiere usted? Yo prefiero la parrilla porque le da un sabor más rico. Sí, entonces ahí tenemos, aquí tenemos la sal y tenemos la pimienta, entonces, como decimos los ticos, manos a la obra, pero antes, cuénteme, esto de la cocina, ¿de dónde viene? ¿Se lo dieron o se le gustó desde chiquillo? A mí me ha gustado desde chiquitica, entonces yo siempre agarraba libros recientes y empezaba a hacerlos, entonces de ahí fue, luego en el trabajo se ha estado aprendiendo mucho eso. Ahora se salpimienta y se le agrega una gotita de aceite de oliva, enseguida, van a la parrilla durante cinco minutos. Bueno, vean ustedes, ya están tomando color y sabor a estas berenjenas, aquí nos hemos adelantado con las dos salsas, ¿qué tipo de salsa son? Recordémosle al televidente, Elena. Tenemos aquí salsa roja, que es ya a base de natural, con olores, chile, cebolla, culanche, los olores que ustedes gustan. Y bastante tomatito. Y bastante tomatito. Luego está esta, que es la de mariscos, que es una salsa roja, pero ya arregladita con vodka, un poquito de crema dulce, un poquito de vodka y tiene albahaca. Y no cuesta hacerlas, ¿verdad? ¿No tarda mucho? ¿Al fuego cuánto va, más o menos? Ni nada, hasta que hiervan y usted vea que ya están más, son los pesitas, entonces ella ya está. De inmediato se hacen los rollitos de berenjena y los bañamos en la salsa. Listo los rollitos, es momento de probar. Bueno, como es usual, no, no, es que se me están adelantando para comer a estas damas, el ingrediente secreto que no puede faltar en la cucharatica. Vamos a ver si esta semana les digo qué es. Ustedes nos soplen y buen provecho a todos. Vamos a ponerlo por aquí para que la gente nos vea. Que Dios los bendiga y a comer, ya ha dicho, esto es hoy. Deliciosa. Casi no hago nada, muchacha. No, ya me lo comí todo, está riquísimo. Sí, ¿verdad? Y una manera distinta de comerse la berenjena que casi no la consumimos nosotros. Pues exactamente, no se consume y vea que forma más rica de comerla. Va a repetir usted, vea ahí. No, no, está bien, así, te lo regalo a vos. Bueno, demasiado rico, nunca me hubiera imaginado. Elena es muy joven, ella, una muchacha muy joven, pero tiene mucha creatividad y lo ha demostrado. Esta comida está muy, muy rica. Una rica manera de disfrutar y comerse una berenjena. Rellena de camarones o carne de cerdo. Y bañadas en esta salsa. Delicioso, ¿vieron? Bueno, la berenjena siempre uno la tiene como algo de sustillo, pero así preparada me parece que aparte de ser muy nutritiva, se ve bonito y es algo diferente. Me encanta, la verdad, una opción distinta. Y sí, es que la berenjena, no sé, hay una relación a veces como de amor y odio con ella. Como que hay gente que dice, me encanta o no lo logro. Pero probablemente es por ese amarguito. Pero bueno, ojalá que ustedes puedan ponerlo en práctica muy pronto con estos rollitos de berenjena y que puedan repasar también la receta completa en nuestro sitio web y en nuestro Facebook. Pero bueno, es momento de hacer un corte. Sí, ya casi volvemos con más. No sé, yo aquí sigo discutiendo con Lucy de dónde vendrá eso de topar con cerca, porque si ya no tenemos cercas en la ciudad y casi que en el campo. No, no, es como pared concreto, donde ya no haya paso, en otras palabras. Exactamente, pero ¿por qué lo seguimos utilizando nosotros así muy alotico en cualquier conversación? Uno dice, es que, bueno, escucha historias de amores, ¿verdad? Dice, es que fui, me la declaré a la muchacha y topé con cerca. Pero bueno, ¿de dónde vendrá? Eso es lo que vamos a averiguar en la segunda parte de Alotico. Sí, sí, topar con cerca e irme hasta la última cerca que hay. Todo el mundo entiende todos esos dichos. Como no están casi numeradas las calles y no ven, entonces cuesta mucho. De hecho, se ven robándolos. Aquí en Alajuela robándose los postes que dice calle 1, calle 0, toda esa cuestión. Efectivamente, las damos a la tica. De la esquina 100 metros y 50 para arriba o 50 para abajo. Bueno, vaya aquí para arriba, directo hasta topar con cerca. Y topar con cerca se encuentra con un potrero o con un cafetal. Damos direcciones que no son concretas, ¿verdad? Pues vamos, llega un extranjero, ¿dónde queda el correo? El correo queda aquí, 700 varas, después coja 400 para arriba. No, no, tanto al este y tanto al norte, el suroeste, ¿verdad? O sea, no sabemos dar direcciones. La pulpería a la izquierda y después derecha, más o menos, por ahí. Sí, claro, vamos de aquí a 300 metros, topar con cerca. Y sí, pues tiene que haber la visión buena. ¿A dónde quedaría la visión? ¿A dónde quiere que vaya? Primer casa, mano derecha, portón verde. Bueno, es que esa es la maña que tenemos los ticos, donde está caja va que echada 10 metros para adelante, 10 varas para adelante. Y entonces usted tiene que saber que es una señal a los ticos, como dicen, porque nosotros tenemos la mala costumbre. ¿A dónde vive el fulano y tal? De donde está el palo de guagua, 500 metros. Fíjate recto, que al topar con cerca ya queda la casa. Sí, topar con cerca y brincársela también, ¿verdad? La gente hoy se brinca todo. Irene, don Rodrigo dijo que era hasta topar con cerca, pero di, en realidad yo no veo un lugar como que termine la calle, ni ahí, ni ahí. No, 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 no entiendo. No sé, es que ni siquiera hay un rótulo de calle sin salida, no hay nada. Te cojamos por allá, vamos por allá. Con razón, no es que hay una cerca y él nos dijo que hasta pegar con cerca. Don Rodrigo. ¿Cómo estás, Mitch? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo que le costó? Claro. Jamás imaginé que iba a haber una cerca de verdad. Yo imaginé una tapia, un edificio, una calle sin salida. Es una cerca de verdad. Yo le digo que hasta topar con cerca es porque hay una cerca de verdad. Viera cómo me lo han ofrecido comprar, pero yo no lo he querido vender, porque la pura verdad ahí tengo los frutales, tengo mangas, ahora bajan mangas y llevan guayabas, aguacate, todo tengo ahí. ¡Uy, sí, qué rico mangas! Ya saben la dirección, cuando quieran venir ya saben dónde encontrarme. Deisí, súper fácil, pegando con cerca. Es momento de que Don Vinicio Piedra nos cuente más del origen de esta palabra. Don Vinicio, a ver si llegamos bien. Nos dijeron que al doblar a topar con cerca, ¿verdad que es aquí? De ahí sí, aquí estamos topando con cerca ya. Pero no veo la casa. Bueno, mientras la encontramos, cuénteme una cosa. ¿Por qué usamos tanto en Costa Rica esa dirección, la de topar con cerca? Bueno, usted sabe que los ticos tenemos una forma muy original de dar direcciones. Usted sabe que aquí no damos las direcciones por calles y avenidas, ni por puntos cardinales, sino que decimos que de donde está la perra echada, coja para la izquierda, ¿verdad? Agarre para abajo y llegue ahí hasta topar con cerca, no hay cómo perderse. Esto viene desde la Costa Rica de nuestros antepasados, cuando la mayoría de las propiedades de ahí, pues, eran lotes baldíos, ¿verdad? Que no habían casi casas ni edificios, entonces estaban cercadas con púas, con alambre de púas, más bien, ¿verdad? Para aclarar. Pues, resulta que a usted le decía, mire, vea, siga por aquí derecho y llegue ahí hasta topar con cerca. Topar con cerca era que usted topaba con la cerca de esa propiedad. Que eso es lo que queremos decir, como diciendo, a donde termina la calle o hasta finalizar la calle. Y aunque no hay cercas hoy en día, se sigue utilizando este tipo de seña de topar con cerca o pegar con cerca, y tal vez con lo que se va a topar es usted hasta con un rascacielos. Cualquier cosa que esté al final de la calle es topar con cerca. Sí, así está la vara, fíjate. Sí, sí, por ahí. Bueno. Ay, no la ancha. Ay, sí, es que tengo un filo que vuelve echado. ¿Qué bien? Con usted toda la vida hay que chuciarlo. ¡Qué pereza! ¡Godole, seaca, motel! ¡Ya le niego! ¡Oh, por ahí! ¡Qué pachodi! Ay, qué buzote que es. A mí me gusta andar siempre chañadito. ¿Verdad? Claro, me extraña ¿Se han dado cuenta qué tuanis que es Cuando hablamos a lo tico? Ahí lo tenían Y también de vez en cuando uno dice topar con pared Ya más moderno, más picadino el asunto Qué bueno, sí es cierto También es cierto topar con pared Bueno, cualquiera de los dos ya tuvimos la versión Entonces por parte de Dominicio Piedra A quien le agradecemos muchísimo Y también a los muchachos de Teatro de Yahu Que recuerden que van hasta su comunidad Escuela o colegio Todo es cuestión de que usted los contacte Al correo teatrodeyahualajuela Arroba gmail punto com Y ahora sí, vamos a ver si el mito tico del galán Propuesto esta semana funciona o no Si usted tiene una cortadura Atención al remedio que él propone Él dice que usted aplica en la cortadura Miel de abeja y asunto resuelto Bueno, yo digo que No, yo ya dije que no Firme Y yo dije que sí porque es natural Y es antiséptico según yo Sí, yo digo que no ¿Por qué? ¿Por qué no? Por lo menos Málaga va a ser Y ya, no tenía ninguna explicación Nada más no y ya No, yo no tengo argumentos Soy una mujer muy simple Ah, pues muy bien, muy bien Bueno, vamos a ver Qué dice el experto mejor Mejor, vamos a ver Qué nos cuenta Bueno, ya estamos en la clínica De nuestro especialista Para conocer si realmente La miel de abeja Ayuda para que una herida No se infeccione Acompáñenme para conocer la respuesta Buenas doctor ¿Cómo está? Mucho gusto Mucho gusto Doctor Bea Hoy no venimos a molestar Porque dice el galán Que cuando uno se hace una cortadura Para que no se infeccione Ponerse miel de abeja Podría ayudar ¿Usted qué cree? La miel de abeja es antiséptica Tenemos que ver la miel de abeja Como un potente antibiótico natural Esa es la pura verdad Incluso en algunos hospitales Se utiliza el dulce rayado Las personas rayan el dulce Y se colocan sobre heridas De difícil manejo Y responde muy bien Por supuesto que toda herida Debería ser revisada por un médico Descartando por ejemplo Un estetococo betemolítico De grupo B Que puede ser muy peligroso La bacteria la come carne ¿Se acuerdan de esa bacteria? Entonces bajo ese sentido Pues uno debería vigilar Pero de lo más noble De lo más efectivo De lo más sencillo El chiquito se cortó Inmediatamente se le aplica Y recuerden que toda herida sana Con dos medicinas naturales Agua y jabón Si la herida está sequita Pues eso va a sanar De una manera estupenda Incluso en pie diabético Se han hecho estudios Con pacientes Manejo de úlcera Y el dulce rayado Funciona bastante bien Incluso ahora una gente En la calle Me mencionó Que se pone en café ¿Esto podría ayudar Para parar el sangrado? Pues sí El café Todo está como acertando Muy bien El café se puede usar Para parar un sangrado Otra cosa buenísima Para parar un sangrado Es el jugo de limón Sí Por ejemplo La persona que sangra Por la nariz Se le pone Este Unas Cinco gotitas de limón Y eso cauteriza el vasito Y deja de sangrar Igual Un hemorroide sangrante Usted compra una jeringa De 20cc Le quita la aguja Introduce el jugo De medio limón Y la persona deja de sangrar Da muy buen resultado Pero con respecto Al mito De la miel de abeja Pueden estar seguros Muy efectivos Entonces doctor Lo correcto sería Si nos hacemos una herida Lavarla con agua y jabón Y luego colocarnos La miel de abeja Por supuesto Muy acertado Diana Primero desinfectamos Lavando bien Porque si se cortó Puede haber ingresado Una bacteria O algo herrumbrado Etcétera Usted lava bien Y esa herida Que queda expuesta Le ponemos la miel de abeja Recuerden Y es muy importante Hay heridas Que hay que suturarlas Y esto de suturar Es muy importante A veces no quieren ir Al hospital Porque me va a quedar Una marca No, hay suturas Intradérmicas Que el médico puede realizar De manera que no quede cicatriz Pero si se deja Varios días Sin suturar Ya cuando uno quiere suturar Ya no se puede Ya pasó el tiempo Entonces doctor Este mito es falso O es verdadero Este es verdadero A ponerlo en práctica ¿Qué te había hecho? Mira qué bueno Qué bueno que es esto Miel de abeja Miel de abeja Sí, eso le ayuda Para que digamos No se le incone Ni le entre un tétamo O algo ahí ¿Y me va a echar Miel de abeja en la herida? Sí, para que no se le infeccione Qué chévere lo que sea Con tal de curarme Qué bueno Ay, oye, pero está caliente Bueno, si está en lugar de cortar Esta que me arde Me arde Galán Felicidades Este mito sí funciona Puede recomendarlo No, eso es muy bueno A ver Dios primero que le haga Pero arde, arde Cepillín, perdone Usted no me haría A favor de regalarme Un poquito de la pintura Que usted trae Y así esta cosita Como para ponerme y practicar Yo digamos Como más asentido Más payaso ¿Ah, quiere maquillarse? Sí, señor Ahí está, yo tengo ahí Sí, señor Vaya, vaya Coja, coja, coja Ay, déjalo para que fue Negro, blanco Usted cae igual que yo, ah Sí, señor Ay, señor Ay, yo creo que Con esto sí me voy a componer Ya me siento mejor Aquí está el payaso Galancín Oye, qué bueno Ese maquillaje Bueno, bueno Echando prender Se prende Así más o menos Más o menos Que yo empecé así también ¿Ah? Oye, usted me come Lo que pasa ¿Sabe qué? No, no, no Santo Dios A mí me sale Galán así Me puedo pegar Una corrida Y Dios guarde Pero bueno, ya escucharon Ustedes Al especialista Que sí funciona Ve, Lucy Ve lo que le dije Que sí Ah, sí Claro, desde el principio Sí, claro Luzania, sí funciona Bueno, por eso es que Es muy bueno investigar Y darnos cuenta De que lo natural También tiene sus virtudes Siempre de la mano De un consejito De alguien que sepa Ya sea específicamente De cosas naturales O bien un médico Común y silvestre Que nos diga Mira, esto no Esto sí Por esta razón Por esta otra Pero sin duda Ya usted lo va a tener Más a mano Generalmente en todas las casas Hay un poquito de miel Siempre, ¿verdad? Pero lo lindo también Del mitotico es eso Que nos permite Como escudriñar un poco Y darnos cuenta De si funciona o no Y si también Incluso puede afectarnos Porque esa es otra Hay gente que dice Por ser natural Exacto Nos ayuda Y muchas veces Los doctores han dicho No, ojo De dicen esto Porque podría ser Otra cosa Así que bueno Aquí aprendemos todos Ojalá que ustedes también Y si no tienen Casi digo el nombre comercial Si ustedes no tienen El nombre de algún producto Que cicatrice Bueno, entonces Ya pueden aplicar miel Si tienen ahí en la casa Como bien lo decías Casi siempre uno Tiene ahí en la casita Correcto Bueno, y así cerramos El programa de hoy Dándoles muchas gracias Por habernos acompañado E insistiéndoles En que mañana Tiene una cita con nosotros A las nueve en punto Dios mediante Que la pasen muy bien Que tengan una linda noche Buenas noches Gracias por ver el video ¡Gracias!